1, 2, 3 Pregunta todo lo que quieras saber Si quieres otro incluso Eso está bien, pero no acá Saliendo ileso de tus dichos también Puedo ser todo lo que tú quieres ver Y no es normal Y no vamos a ser mejor que hoy Podremos igualar Nunca ser más Es relativo el tiempo Eso lo sé Pero si quieres puedes verme otra vez Si no estás mal Ya no interpretas Lo que quieres decir Y ser más directa Creo que es fácil así Sin evaluar Y no vamos a ser mejor que hoy Podremos igualar Nunca ser más Y no vamos a ser mejor Que hoy Podremos igualar Nunca ser más Nunca ser más Y no vamos a ser mejor Que hoy Podremos igualar Nunca ser más Y no vamos a ser mejor Nunca ser más Nunca ser más Nunca ser más